Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Minecraft Hardcore No se que episodio estamos, pero en plan en numero, pero se que es 29 de junio, así que si lo es deja un me gusta Y bueno ya sabes que para no perderte los videos o para verlos justo cuando los subo pues te puedes suscribir y activar la campanita Vale, vamos a hablar con este aldeano, perfecto, intercambiamos ahí palos por esmeraldas Ya sabéis que necesitamos 40 esmeraldas para conseguir full diamante con full mending, vale Y en el siguiente episodio nos pondríamos un poco con tema calaveras y tal de Wither para matar el Wither, vale Esa sería la intención, conseguir todo en el último episodio, parece decirlo en el último episodio del mes, no de toda la serie evidentemente Pero bueno, y conseguir un beacon y ponerlo ya, ahí en la base para fardar un poquito Me pongo un beacon con velocidad o haste 1 o lo que sea y ya está, con velocidad sería lo cómodo O sea, no me haría falta un beacon gigante, sabes, porque tampoco tengo bloques suficientes para abastecer eso Pero bueno, siempre me puedo hacer una granja de aldeanos, que no sé cómo se hacen, pero bueno, que tardo 30 minutos en descubrirlo en 20 meses O sea, sí que, ojo, ha crecido justo el árbol, sí que sé cómo se hacen, pero evidentemente pues tendré que buscarlo, ¿no? Y tendré que informarme, cosa que me da bastante palo, porque luego encima tienes que memorizarlo, así que pues lo que tiene, ¿no? Es el jugador de Minecraft técnico Aunque bueno, si lo aprendes directamente ya no tienes por qué memorizar nada Vale, ok, tengo aquí cristal, tengo un montón de cosas, la verdad es que no necesito mucho más Tengo aquí los libros, libro con infinidad que necesitaba, nivel, ¿qué nivel? Nivel 19, oh my god, nivel 19 Me faltan, me faltan 3 aún Vale, ok, let's go Vamos a conseguir un poco lo que vendría a ser, a ver, vamos a volver, esperad, ahí estamos Vamos a ir, vale, 14 panes Vamos a abrir esto, ponte a trabajar Vale, perfecto, es que tenía que decirsele a la cara porque si no, no se pone a trabajar, ¿sabes? A ver, tú que me das, nada, 6 calabazas, nada, no me das nada, ¿verdad? No se te actualiza el intercambio porque no tienes la mesa de trabajo Porque se la quité Así que nada, vamos a coger esos 3 de caña de azúcar Y los vamos a usar para plantar Vale, vale, guay, 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 guay Me gusta como está pintando esto Pues telita, ya estamos en la recta final del mes Vosotros no lo sabéis, pero yo he grabado todo esto seguido Y todo en un día Y estoy bastante contento de haber llegado al final, la verdad Ha habido tentaciones de dejarlo Pero aquí estamos, aquí estamos Y después de esto me voy a poner a grabar ¿Qué me voy a poner a grabar? Prison Venga, va, prison, va, prison Y luego ya me centro en Skywars Es que Skywars es lo que tiene menos apoyo, ¿no? Así que me centro en Prison Que son más chill, los vídeos duran menos Y así no me saturo tanto yo solo Vale, vale, ok, ok Tengo aquí 6, vale, vamos a darle a esto 40 esmeraldas Vale, yo creo que ya tenemos para el mending, ¿eh? Estoy bastante happy, flower Vale, perfecto, happy flower, ¿sabes? En plan, como si estuviese rapeando Me da gracia Oye, yo flipo bastante conmigo O sea, llevo aquí un montón de horas Y tengo fuerza para reír Yo no entiendo esto Buen humor ante todo, gente Vale, ok Tenemos ya dos libros de reparación Ojo, 12 esmeraldas, tío Se actualiza instantáneamente Hemos tenido bastante suerte por ello Lo cual lo agradezco Y no había tenido en cuenta Vale, consigo Una, dos, tres Fuck Fuck Soy capaz de multiplicar 13 por 30 Y luego no soy capaz de dividir 13 entre 4 Muy bien Soy un genio Y lo de 13 por 30 Lo digo por un episodio anterior En el que multiplicaba 13 por 30 Para saber cuántos minutos Iba a estar comentando Que me daba Es 650 Ah, mierda No, no, no No, no, no A ver Ojo, ojo, ojo 13 por 30 O sea, sería 390, ¿no? Eh, 390, ¿verdad? Sí Y eso lo dividíamos entre 60 Y me daba 6,5 Espera 39 entre 6 Sí Vale, sí 6,5 6,5 horas Y es lo que os decía No tiene sentido Porque 6,5 horas No me he tirado Ya os lo digo yo Que me he tirado más Pero bueno No sé en qué he invertido yo el tiempo Pero bueno Aquí he estado, eh Os lo juro Vale Vamos a ir aquí de tranqües Luego voy a tener que editar todo esto Vámonos Venga Cuatro libros de reparación, eh Ojo, ojo Ya estoy más contento Porque ya acabamos de conseguir un poco Lo que yo necesitaba Vale, vale, vale Guay Saltamos por aquí Saltamos Guay Vale Oh my god Eh Vale, tengo toda esta armadura Vamos a ir colocando la armadura Y voy a ir consiguiendo El, 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 el El encantamiento de reparación Vale Perfecto Hacemos esto de la que sí Nos hacemos un yin Un, madre mía Un yunque No problem Venga, tiramos la túnica de cuero Ok Vale, vamos a hacer esto de la que sí Más reparación Más reparación Full reparación Venga, protección Ah, no, infinidad, no Vale, protección Ahí estamos Y protección Como no hay nada que tenga un encantamiento que diga Buah, protección contra ráfagas No me interesa Pues da igual Nivel 19, eh Ojo que ya nos podríamos ir a lo que vendría a ser el nether Y ponernos a minar cuarzo, eh Si nos apetece Ahora ya puedo ir full diamond Debería reparar mi pechera O centrarme en hacerlo Porque se me va a romper Pero bueno Voy a comer este pan Y, bueno, digo Pero bueno Pero, o sea Digo Pero bueno, en plan Me da igual Pero voy en serio Madre mía Cuantos peros en una sola frase Por favor Eh, ok Infinidad Voy a meterme Let's go Deseadme Gente iba a decir Deseadme suerte Se nota que estoy bastante más nervioso, eh Ok Un phantom Vale, un pollo Bueno, se han ido colando Vale, un aldeano Lo matamos Vale, ok, ok, ok No problema Voy a apuntar las coordenadas Que la última vez me perdí Menos 248 60 Menos 239 Ok Let's go Vale Vamos a ir por aquí Debo minar todo el cuerpo que pueda Antes de que se me rompa Nada de la armadura Que se me puede romper perfectamente Venga Ahí estamos Conseguimos más experiencia Vale, vale, vale Y así A ver si llegamos nivel 19 Y podemos conseguir el arco El arco con infinidad Y ya iremos sobrados para Wither La verdad Aunque claro Es que con el Wither Lo que no quiero es usar manzana supercheta Pero es lo que os dije hace en los episodios Eh Si usamos la manzana supercheta Al fin y al cabo La estamos usando bien Porque O sea Una manzana supercheta El mejor lugar En el que puedes usarla Es contra Wither ¿Sabes? Y lo digo totalmente en serio Contra el Ender Dragon Te da pausas, ¿no? Te da como tiempo de reacción Es mejor usar una manzana de oro normal Pero contra el Wither El Wither prácticamente reacción no te da Así que lo mejor es usar Una manzana de superencantada Es el Yo creo que es el mejor lugar Donde puedes usar eso O en una situación muy muy concreta De que estás rodeadísimo de mobs A nivel Yo que sé Tienes un spawner O una granja de zombie pigmans Y todos los zombie pigmans van a por ti Pues claro Te tomas la manzana supercheta Ahí sí Ahí sí Que ¿no? En tu granja de oro Se te rompe la granja de oro Y de repente todos los zombie pigmans Van a por ti Se escapan Y tienes como 80 zombie pigmans Que van a por ti Pues sí, vale Ahí lo entiendo Pero Si estás en campo abierto Aún así No debería haber mucho problema O sea Te pones un par de bloques O coges un poco de altura Y a matarlos con el arco O sea Tampoco hay mucha complicación Pero siempre se te puede complicar ¿No? Que te rodeen O lo que sea Esto como si fuese un apocalipsis zombie Pero con zombie pigmans Vale Pues eso La manzana de oro Yo creo que el mejor lugar Donde la puedes usar Es contra Wither La manzana supercheta Perdón Que yo le llamo manzana de oro Pero ya sabéis Me refiero a la supercheta Ok La manzana de oro O sea Si has usado una manzana de oro Yo creo que la manzana de oro Siempre se puede evitar ¿Sabes? O sea Me refiero Si se puede evitar Me refiero a que Se habría podido evitar ¿No? Como que si te han golpeado Y no es lo suficiente Como para matarte Es que La manzana de oro Podrías haberte ahorrado Esos golpes ¿No? Creo yo A no ser que estés pelando Contra un Wither Que eso ya no Eso es totalmente Totalmente externo A los demás mobs Porque Wither es una mierda Te lo digo Desde aquí Jugador de Minecraft Petro Wither es una mierda Grandes Duras declaraciones Vale Vamos a minar un poquito más Ya tengo nivel 11 Prácticamente Con esto debería llegar Ahí estamos Y no he llegado Maravilloso Oh my god Venga Tenemos aquí el Nerf Fork Que yo ya recordaba Que tenía uno cerca Así que No habéis tenido Una reacción épica Por mi parte Porque ya sabía Que había una Así que venga De hecho la vimos nosotros En otro episodio Que si no lo habéis visto Gente Y mirad los episodios Tío Mirad los episodios Vale Ok Let's go Tenemos nivel 11 Y así que sí Necesitaríamos nivel 19 La armadura ya está Bastante reparada Lo cual me hace contento ¿Vale? Porque el objetivo era ese Reparar la armadura Principalmente Porque literalmente La pechera estaba a un golpe O sea Golpeaban mi pechera Y a tomar por saco ¿Sabes? Rompemos aquí Bueno rompemos Minamos más cuarzo Ok Ahí estamos Minamos más cuarzo También por aquí Perfecto Ok Le damos Le damos por aquí Guay 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 Ojo un ghast Hola No me golpeas ¿No? Vale guay Te disparo Y a tomar por saco el ghast No more ghasts Y esto lo digo Mientras mi skin Es de un ghast ¿Por qué escogí La skin de ghast? O sea Me molaba bastante el ghast Ahora Me gusta Pero no es Una barbaridad ¿Sabes? Como que ya lo tengo muy visto Me sigue gustando Pero O sea No me voy a cambiar mi skin Porque mi skin Me mola barbaridad Pero O sea Se puede mejorar Evidentemente Pero no sé Tampoco me voy a meter En eso de momento No sé Como que Prefiero que se quede así Como esencia del canal Y yo creo que Mola bastante O sea Si me cambiase de skin Sería Una vez estuve pensando De cambiar mi skin Pero Que mi skin Fuese como un totem Y O sea Cabeza de totem Y lo demás Como con una armadura y tal Pero Que Lo intenté hacer Y quedó una skin Guapísima Pero No sé ¿Sabes? Como que De repente Ahora cambiar eso No lo encuentro Mucho sentido ¿Sabes? Acabo de conseguir una calavera Por cierto O sea Mi reacción es de cero Pero es que Yo ya he conseguido tantas He farmeado ya tantas calaveras Que ya Pues Mi reacción es de cero ¿Sabes? Vale A ver Perfecto Vale Perfecto Ahí estamos Ok Nice Vamos a coger aquí Las verrugas Vale Minamos más verrugas Guay 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 Ojo con los Ojo con los blazes Que nos pueden matar Los blazes nos pueden hacer mucho daño Ojo Vale Guay No ha tenido tiempo Me tiro Voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte Vale Bien jugado Bien jugado Vale Me voy a bajar el volumen Porque me estoy quedando sordo Ahí estamos Tenemos ahí un par de Esqueletos Es que claro Hasta el momento Lo único que escuchaba Era intercambiar con el deano No había mucho que escuchar Vale ok Te mato a ti también A ver si puedo Ahí estamos Y ok Antes no he conseguido calavera Pensaba que sí No hay calavera en mi inventario No pasa nada Vale Vamos a minar más cuarzo por aquí Estoy consiguiendo bastante experiencia Y voy a ir despediendo el episodio por aquí gente Espero que os haya gustado este episodio El siguiente va a ser un poco más largo Porque sí que voy a hacer un poco el final De este mes Y va a ser matando un wither Así que nada gente Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Y va a ser matando un poco el video